Noche de día, de noche de día You know I'm just to fly away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Qué nos dirías? ¿Qué se podía? Ser el amor por telepatía ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía? Ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente Te la volaría De noche de día, de noche de día You know I'm just to fly away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos dirías? ¿Qué se podía? Ser el amor por telepatía